Un sujeto armado con una pistola de perdigones intentó asaltar la ferretería similares ubicada en el centro de Mérida. De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el sujeto entró a la tienda y solicitó ver las armas de perdigones que se venden ahí. Después de que un dependiente le mostró un arma, el sujeto la cargó con los perdigones y amenazó a cuatro empleados. Tres de los empleados salieron huyendo del negocio y uno, con parte del dinero, se encerró en el baño. El asaltante trató de sacarlo del sanitario rompiendo la puerta con un extinguidor, pero no lo logró. Minutos después llegó la policía y detuvo al asaltante. La información es de David Chancamal y las imágenes de Rodrigo Aranda García.